¿Hasta qué punto es importante la comunicación en las relaciones sexuales? Es importante hablar de nuestras necesidades, de nuestros gustos sexuales, de cómo nos gustan, porque cada persona tiene una manera de disfrutar. Entonces, en la medida en que podemos hablarlo, no necesariamente en la propia relación sexual, sino en una conversación íntima con nuestra pareja, vamos a poder aprender muchas cosas de lo que para nuestra pareja es importante y eso nos va a permitir disfrutar mucho más de las relaciones sexuales. ¿Es imprescindible la comunicación verbal en las relaciones sexuales? Bueno, la comunicación se produce aunque no haya palabras. En una relación sexual hay comunicación aunque no digamos nada. Hay otro tipo de comunicación. Es una comunicación no verbal, es una comunicación íntima, es una comunicación de caricias, de abrazos, de complicidad, de confianza. Pero es verdad que si estamos en una relación de pareja en la que ha habido un conflicto, ha habido una discusión o ha habido cualquier situación que nos incomoda y no lo hemos hablado o no lo hemos aclarado, eso va a dificultar que esa relación sexual sea satisfactoria. ¿Es aconsejable dar indicaciones a tu pareja durante el acto sexual? Pues depende. Hay parejas que les gusta hablar, hay parejas que no les gusta hablar y si se decide hablar para poder explicar un poco lo que nos gusta en la relación sexual, hay que tratar de hacerlo con amor, con cariño, no tanto como una indicación de tócame aquí o pon la mano de esta manera, no como una orden ni como una... Porque esas cosas en una relación sexual a veces nos van a desconcentrar o incluso puede sentar mal a la otra persona. Dependiendo de cómo se digan las cosas, así van a ser bien o mal recibidas. A veces se puede decir, a veces se puede coger la mano del compañero o la compañera y llevarla a aquel lugar de nuestro cuerpo que en ese momento estamos deseando que nos toque. Es decir, que hay muchas formas también de poder hacerle entender a nuestra pareja lo que queremos en cada momento. ¿Es aconsejable hablar tras el acto sexual? Pues es que depende también de cada persona. Hay personas que terminan el acto sexual y no están para hablar y hay personas que necesitan poder explicar. Entonces lo importante no es tanto si se produce justo después del acto sexual o no, sino que aquella persona que tenga esa necesidad y que quiera poder contar cómo se ha sentido, lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, pues lo puede hacer desde la confianza y desde la libertad. Y en la medida en que compartimos estas sensaciones, también la pareja se enriquece, porque la pareja aprende mucho del otro y entonces en esa información va a ir conociendo y sabiendo exactamente qué le gusta. Por tanto, eso siempre enriquece, pero no tenemos que tomarlo ni como una obligación ni como algo que tenga que ocurrir inmediatamente después del acto sexual. Si ha habido problemas en el acto sexual, ¿cuándo hay que hablarlos? Lo importante es que si lo que está pasando nos preocupa, nos afecta, lo importante es que lo hablemos. También es verdad que hay que encontrar el momento adecuado para hablarlo. Entonces, cuando conocemos a nuestra pareja y sabemos un poco cuál es su ritmo, podemos también elegir el momento. A lo mejor después de la relación sexual no es lo más adecuado y a lo mejor una hora después o dando un paseo se puede también explicar cómo la persona se ha sentido, qué es lo que no le ha gustado. Pero en esto yo también añadiría que cuando no nos gusta algo es muy importante que podamos proponer cosas diferentes, que no nos quedemos en la queja. Oye, no me gusta que me toques aquí, pero no te digo lo que sí me gusta. Entonces, desde ahí es muy difícil para la otra persona poder corregir sin saber cuál es la alternativa que realmente le haga sentirse bien a la persona. Amén. 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 Amén.